Este reportero fue agredido de manos de José Raúl Cervera Terán, ex delegado de tránsito de Cozoleacaque y ahora jefe de servicios en la misma delegación, al ser descubierto la forma de controlar los operativos de vialidad. El atentado a la libertad de expresión se originó al filo de las 14 horas de este viernes, sobre la calle Correos, frente a la colonia Las Arboledas de esta ciudad. Desde que arribamos al lugar, a petición de varios taxistas afectados, fuimos intimidados por el jefe de servicios operativos de tránsito del estado de Cozoleacaque. Yo le pido al señor gobernador que voltea a Cozoleacaque, que estamos olvidados, que estamos olvidados y que no nos excedemos a que este operativo se haga, que se haga el operativo, pero imagínense que se están llevando las unidades y sí me agradezco una inflexión por no traer la licencia, pero que se lleven la unidad no es. ¿Qué le manifiestan? Nada. ¿No le dicen por qué? José Raúl Cervera Terán nos imprimía imágenes, captaba videos del trabajo reportil que realizábamos en el retén vial que montaron. Para saber quién encabezaba el operativo, dos agentes de transporte público nos condujeron hacia él. Ahí está el presente. Si gusta lo puede observar. Ahí está el presente. ¿Y cómo se llama el operativo? Al llegar al lugar donde se encontraba aplicando la ley, descubrimos que el operativo no era parejo, pues los que se reportan en la delegación 53 de Cozoleacaque, plácidamente portaban claves para no ser molestados. Es ahí donde inició la agresión hacia nuestra persona. Además de la agresión personal, el daño material es un micrófono destruido por los manotazos propinados por José Raúl Cervera Terán. Policías estatales que se encontraban en el operativo a bordo de la patrulla 1005, negaron el auxilio a quien les informa. Únicamente observaron la agresión, pues estos dijeron que no podían hacer nada. Tras los falsos operativos montados en la parte sur del estado, José Raúl Cervera Terán suspendió la faena y ordenó que todos se retiraran del lugar. El agresor cobardemente huyó a bordo de un taxi sin placas de circulación, marcado con el número económico 259 de Cozoleacaque, mientras que una grúa particular iba cargado de varios vehículos de alquiler. ¿Por qué no le notifica antes a los ciudadanos que va a haber este tipo de operativos? Ah, sí. Pásale. Y le muestran una clave, señor. Son tolerados. Allá en la Colonia Las Olas, señor, hay taxis clonados. Oye, me está pisando, señor. Me está pisando. ¿Por qué no está así agresivo? Me está pisando, miren. ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué me arrebató el micrófono? ¿Por qué me arrebató el micrófono? No, señor. Oye, Comandante, ¿quién está ahí en el lado de la patrulla? Vemos policías estatales. Comandante. El señor de tránsito me acabó de agredir. No. ¿Por qué, señor? En las orejas de ustedes, en las narices de la policía me acaba de agredir. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV. ¡Suscríbete al canal!